Vamos destino al gimnasio Actívate, donde tomaremos contacto con el secretario regional ministerial de Economía y con el propietario Fidel Pirilla, donde también él es concejal ahora y felicitamos por supuesto a Fidel, donde hay una preocupación con respecto a la apertura de los gimnasios, los talones de belleza y afines que están pasando bastante mal con respecto a estos casi año y medio de pandemia. Por lo tanto irán a entregar toda la información de su agrupación, de los beneficios que pueden venir por parte del gobierno para apoyar en parte la difícil situación que están viviendo estos gremios. Venimos hace un tiempo trabajando en conjunto con varios gimnasios para poder ver la posibilidad de en fase 2 poder abrir nuestras puertas ya que llevamos más de un año de no poder funcionar en normalidad y es en esta línea de querer avanzar en ser unos promovedores de la salud y del bienestar que queremos ver la posibilidad de poder abrir nuestras puertas en fase 2 y para eso es que enviamos una carta a través de Intendencia al Ministro de Salud y también con el apoyo del consejero regional, don Rocco Martinielo, y en este caso también del Ceremia de Economía, quien en una reunión que tuvimos ayer con un grupo de todos los dueños de gimnasios, se unió a la causa y nos va a ayudar a organizarnos como gremio regional de centros de actividad física y salud para de esta manera estar más formalizado y poder trabajar más en conjunto en estas iniciativas y en otras que puedan venir más adelante. Y también en esta ocasión estamos en un lanzamiento de un bono que va en directa ayuda sobre todo al rubro de los gimnasios, también de las peluquerías y de otros rubros que han sido bastante afectados, pero en el caso de los gimnasios vamos a ser bastante beneficiados ya que no solo vamos a tener, no tenemos necesariamente que postular a este bono, sino que solamente debemos inscribirnos y vamos a ser beneficiarios de un bono de un millón de pesos, el cual puede aumentar incluso en el caso de que los dueños de gimnasios sean mujeres y que también viene sumado a un apoyo para el pago de imposiciones que hemos estado asumiendo nosotros como dueños de gimnasios durante todo este tiempo de pandemia. Hemos estado trabajando junto con distintos rubros y hoy día sumándonos al rubro de los gimnasios y de la vida sana para poder lograr objetivos comunes. Una de las cosas es ver la posibilidad de consolidarlos, asociarlos o de una u otra forma crear un gremio. Este gremio en conjunto va a poder optar a más beneficios y a más postulaciones o a más requerimientos que ellos necesiten, producto de que de una forma en conjunta la fuerza y la voz se hace mayor. También tenemos programas a través de Cercotec que van en apoyo directo a los gremios. Un segundo punto, sabemos que ha sido muy, muy doloroso no poder abrir los gimnasios en fase 1 y en fase 2, lo cual lleva a que tanto la parte física como laboral, pero también la mental y salud mental, como lo hemos conversado con la gente que tiene gimnasios y lugares de esparcimiento, hace que caiga el ánimo, caiga la gana de seguir trabajando, pero lo más terrible es que caigan los ingresos familiares y que no puedan seguir solventándose una forma de poder llevar adelante. Es por ello que ellos están desarrollando un trabajo conjunto para poder entregarnos a nosotros como Ministerio de Economía y así a la primera autoridad regional, una modalidad de trabajo en la cual puedan abrir en fase 2. Sabemos que hoy día la vacunación ha sido masiva. Tenemos gran porcentaje de vacunación en la región de Aysén. Tenemos gran porcentaje de personas que hoy día no están cayendo en camas críticas producto que si bien se contagian del COVID-19 y están vacunadas, este no les pega tan fuerte. Eso hace que también nosotros podamos tener una confianza. Esta inmunidad de rebaño que nos podemos lograr va a llevar a que actividades tanto como el rubro gastronómico y ahora el rubro de los gimnasios pueda tener una ventanita, pueda tener un respiro, lo que hace que ellos puedan seguir desarrollando. Hoy día no encontramos un gimnasio al cual cumple con todas las medidas sanitarias. Tiempos de desarrollo de la actividad con un horario establecido, un volumen de personas máximo que puede tener por capacidad de carga. Además, se le entrega alcohol gel. Además, se sanitiza con ozono cada vez que desarrollan la actividad física. Eso hace que el compromiso sea mayor. Después de ello, tenemos que ver cómo nosotros podemos aportar como gobierno la forma de poder seguir trabajando. Pero como tercero, queremos también asumir un gran compromiso que como gobierno hemos hecho hace dos semanas atrás. El presidente de la República mandó al Congreso una ley en la cual se entregaba un bono de un millón de pesos, ¿cierto?, a las micro y pequeñas empresas que hoy día tenemos en el país. Y además, las que están afectadas de IVA, pueden recibir una devolución de hasta un tope de dos millones de pesos. Es decir, un bono de tres millones de pesos en el mejor de los escenarios que se encuentren cada una de las micro y pequeñas empresas. Micro y pequeñas empresas que tienen ventas hasta 25.000 UF al año, micro y pequeñas empresas que hoy día están inscritas en el servicio de impuestos internos. Y es por eso que esta ley, cuando entra en vigencia, fue la promulgación el día viernes, pero tiene que entrar en vigencia una vez que aparezca en el diario oficial. Esperemos que a fines de esta semana o a principios de la próxima, vamos a poder dar la tranquilidad que ustedes, como micro y pequeños empresarios, las 8.450 micro y pequeñas empresas que se encuentran en la región de Aysén puedan inscribirse para poder optar a este bono. Requisitos tales como estar inscrito en el registro o ser, haber sido creada hasta el 31 de marzo del año 2020, poder haber tenido uno trabajador el año 2020 o un trabajador el año 2021 o haber tenido ventas durante el año 2021 dos meses. No es necesariamente que sean dos meses seguidos, sino que pueden ser dos meses saltados. Pero lo más importante que este bono va a llegar a las empresas que más han sufrido hoy en día producto de la pandemia. Estas empresas, empresas como el rubro gastronómico, el rubro de la belleza y hoy día el rubro de los gimnasios donde nos encontramos, quienes han tenido que cerrar obligadamente sus puertas, van a poder optar inscribiéndose para pedir el bono. No hay que postular, uno se inscribe, va a ser una plataforma web, esperemos que esté prontamente ya disponible cuando la ley entre en vigencia y de esa forma ustedes se van a inscribir, su registro les va a indicar la categoría en la cual se encuentran para recibir automáticamente el bono y si es que tienen que cumplir con los requisitos que ya bien les mencioné, los cuales son completamente excluyentes, no tienen que ser cumplidos los tres requisitos, sino que uno de los tres, si es que no se encuentran en las empresas más golpeadas, pero además van a poder optar un bono adicional, el cual corresponderá a IVA débito del año 2019, el cual se va a sacar un promedio de tres IVAs débito del año 2019 con un tope de dos millones de pesos que va a ser automáticamente también depositado en su cuenta corriente. Y aún así, cada una de las empresas va a poder optar a esto, pero más aún, si usted es propietaria de una empresa, micro pequeña empresa, va a tener también una nueva bonificación, es decir, a estos tres millones de pesos tope que usted puede recibir, se le va a sumar un 20% a los dos beneficios anteriores para que usted tenga una mayor holgura. En la mejor de las situaciones, una micro y pequeña empresaria de la región de Aysén, una emprendedora de la región de Aysén, que ya viene con su rubro más o menos establecido desde hace tres años a la fecha, ya trabajando, va a poder optar hasta 3.600.000 pesos. Una muy buena noticia, la cual llega de manera automática, no requiere cofinanciamiento, no requiere justificación de gastos, solo usted lo va a recibir y usted lo va a destinar a lo que usted encuentre lo más necesario dentro de su empresa. Agradecemos al gimnasio Actívate y a su propietario, por supuesto, preocupado por este tema, y al secretario regional ministerial de Economía para dar claridad a esta situación que están viviendo estos gremios.